¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudas a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, ahora sí, desde el partido de Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires, para Argentina y toda América, presento la pelea principal de la noche de boxeo de primera. Choque de estilos, jóvenes figuras, 10 asaltos, título sudamericano, peso ligero, vacante, que pelean en la esquina azul, uno de los aspirantes perteneciente al reconocido barrio Las Casitas del partido de Marcos Paz en la provincia de Buenos Aires. Con un historial oficial FAP de 14 peleas ganadas, 7 de ellas antes del límite, con 5 derrotas y 2 empates en su haber, registró en el pesaje oficial 60 kilos, 850 gramos, 6-0, 850. Aquí está el quinto en el ranking nacional y retador al título sudamericano, vacante, el combativo topo marcopacense, Reuquén Facundo Arce. Y su oponente, en la esquina roja, el siguiente aspirante, oriundo de la localía de San Francisco Solano en el Gran Buenos Aires, posee un récord FAP de 15 peleas ganadas, con una derrota, un empate y 10 victorias por knockout. Acusó en la báscula, 61 kilos, 150, 6-1, 150. Aquí presentó al segundo en el ranking nacional y retador al título subcontinental peso ligero, el formidable sugar de la zona sur, Agustín Ezequiel Quintana. Primer round. Sobre las cuerdas de enfrente, primera fila, lo observo al gran látigo Koshi que dijo, no me quiero perder esta pelea, quiero ver a los ligeros. Desde Branson se vino para ver esto, Ragazza. ¿Se puede sacar esto? Bueno, el ex campeón argentino y sudamericano de esta categoría era José Acevedo, no lo defendió. El último campeón. Sí, lo hice, pero que lo saque. Te pesó. Zaragoza está... Listo, déjelo. Con algún detalle de guantes. Bueno. Muchachos, cuidado con los golpes bajos y especialmente con los golpes de la nuca. Hagan buena pelea, respétense, salúdense, los invito a saludarse, no hay más saludos. Abajo. Abajo. Dale, Antonio. Sentado. Metele que son pasteles, Antonio, dale, que es carnaval. Esperá que se baje. ¿Quién gana, Martín? Y bueno, voy a apoyar el celular. Voy a votar, pero no te lo voy a decir. Segundo, está fuera. Seguramente vas a votar. Ahí está. Para que yo falle. Ahí está, listo. Comenzó. Azuca, a boxear. Bueno. Quintana, pantalón negro y blanco. El topo, pantalón negro. El topo acostumbrado a mil batallas, eh. Rival duro para Quintana. Bien. Bueno, salió a correr el topo, Arce. Rauquén Kona, Facundo Arce. Viene de ganar Knockout Técnico 3 frente a José García. Ajá. Pero después tuvo dos peleas en esta temporada. Perdón, 20-21, mejor dicho. Muy bueno. Que perdió a las dos por puntos en fallos cerrados. Muy bueno. Decisiones mayoritarias en otros casos. Primera en pilar para el de Solano. Quintana, un poco más alto. Vale, hijo. Le mete presión el topo. Doble izquierda abajo. Ajá. Arriba, fondo de Quintana. Lo movió, eh. Llegó la primera mano plena de Quintana. Lo movió al topo. Quintana está acostumbrado a pelear en esta categoría. Cross de izquierda. Arce viene subiendo. Cross de izquierda. Excelente. Se lo nota infladito al topo Arce. Que acostumbró a combatir con el peso pluma. Domina el combate. Las dos primeras manos plenas de Quintana provocaron algo en Arce. Un pequeño temblor al menos. 1'20 para el cierre del capítulo 1. Bueno, en esta producción de torneo con Pipa Forte. Con pistola de agua Mauro. Ajá. Con Steve. Y si es carnaval. Buena guardia. Baja con la pistola de agua. Y la bombucha. Arce propone una pelea de cerca. Buen round. Excelente. La cabeza de todo, eh. En el cuerpo a cuerpo. Quiere el roce, sí. El fuego contra el fuego. En el oreja, oreja para el topo. Gancho de derecha. Agustín necesita distancia. No se guarda nada Arce, eh. Ha tirado bastante más que Quintana. Pero por decisión de Quintana. Al cuerpo intentó Arce. Después devolvió la gentileza a Quintana. Empieza a quemar la pelea de a poquito. Se va calentando a fuego lento. Muy bien. En la noche de Pilar. Wow. Noche de cuatro peleas profesionales. De varias promocionales. Y esta campana que va a llegar. Para cerrar el capítulo uno. La última fue del topo. Segundo round. Un vuelto. Un vuelto. Por medio punto. Diez para Arce. Nueve y medio para Quintana. Segundo asalto. Relata Martín Perazzo por Tice Sports. A boxear. Empieza el capítulo número dos. Bien. Título sudamericano ligero. Buen combate. Qué lindo cruzado de mano derecha que llegó por parte de Quintana. Lo movió al topo. Piernas de gelatina. Topo. Llegó una mano furiosa. La nariz roja tiene Arce. Muy bueno. Otra derecha que llega arriba de Quintana. Tiene todo controlado Quintana. Pican las manos de Quintana. Pican las manos de Tessolano. Este es el número dos del ranking. Castilla abajo. Trata de ablandarlo. Barcia Quintana. Qué buena mano. Que permanece y prevalece en su andar de combate. Seguro, sólido. Arriesgando a veces. Cross de derecha. Pero cuando tira a fondo lo mueve. Excelente. Y va a buscar la pelea una vez más. Genial. 1'48", 1'47". Y esto recién arranca. Domina el combate. Y hay chocolate en la nariz ya del topo. Y la derecha lo movió otra vez. Doble derecha. Este se agacha. Está cruzando. Claro. Así no. La nuca no. Vamos, vamos, vamos. Enseguida Zaragoza lo puso en órbita. Excelente. Encaja. A Quintana. Falló la zurda. Volvió con la derecha. Ojo la cabeza que va en punta por parte del topo. Anda Dani. Buena guardia. Esa derecha llega a la sien y lo mueve, Ragaza. Sí, parece que Agustino tuviera todo controlado. Excelente. Pero no termina de decidirse. Gancho izquierda. Abre tenuemente la boca al topo. Gancho derecha. De Solano tira. La derecha ascendente. La zurda en punta. Le quedan lejos. Domina. Arcia Quintana. Ahí encontró bien la distancia Quintana. Perdió el rumbo el topo. Eso. Anda extraviado 38-37. En dos o tres envíos Quintana pone todo en su lugar. Un buen round. Trabaja mucho menos, exige menos. Vamos. Hagan sus apuestas, amigos de boxeo de primera. Saquen celulares. Wow. Busquen el código QR. Excelente. Está muy caminada la pelea, Martín. En los últimos 10 segundos. Necesita un acierto inminente el topo Arce. Si no, si no está brava. Tercer round. Ejecuta mejor. Comenzó. Pero. Bueno. En una categoría un poco. Un buen cross. Más lenta. Bueno. Este es el peso de Tito Lemus. A boxear. Buen boleado. Quintana Arce. Doble izquierda, derecha cruzada por intermedio de Quintanita. Buen combate. Buen combate. El topo trabaja. Abajo y arriba. Insisto, acostumbrado a mil batallas Arce. Esta es grande. Esta es grande. Ya le probó la mano a Quintana y le hizo daño. Sin embargo, va. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Cruz de mano izquierda llega. Lo deja ser Quintana. Sí, no me gusta cuando se queda ahí recibiendo. Con la planta de los pies prácticamente toda apoyada. Valejo. Responde el topo. Tiene coraje. Tiene entereza. Valejo. Qué buena mano. Y ahí tiró a fondo al cuerpo Quintana. Y vuelve el topo. Lo lleva a mitad de escena. Que tiene corazón Arce. Cruz de izquierda. Sí, y mucho. Cruz de izquierda. Y nos entrega Sinovac. Y metió el boleado de mano derecha. Excelente. Y otra derecha arriba. Genial. Necesita un pleno Arce. Ya pudo por un título argentino en el peso pluma. Perdió. Frente está él. Linda zurda de Quintana. No se quedó. Arce fue buscar igual. Muy bien. Ahí se regala Quintana. Excelente. Ya le digo. No me gusta el andar de Quintana. Cómo pisa el rim. Muy parado. Conceptualmente es mejor. Intentó el gancho. Buena guardia. Cruzó derecha. Llegó a la izquierda. Está buscando un pleno. Lo encuentra otra vez. Otra derecha cruzada. Buen round. No, no, no. Sin golpear. Encima que ante el primer acierto de Quintana, el topo pierde el rumbo. Se descalibra. Gancho de izquierda. Es más sanguíneo. Temperamental. Gancho de derecha. 44-42. Sabe que tiene que arriesgar por demás. Deja tu opinión. Boxeo de primera. Ya viene el código QR. En el marco de la vuelta número 3. Cruzó derecha Quintana. Otra derecha cruza Quintana. Que pone el aire a la izquierda del topo Barce. Un buen round. Se pelea en la media distancia. Estamos en Pilar. El polideportivo. A pleno carnaval. Muy bien. Le perdí la vista a riesgo. No sé por dónde anda. No se acosa que esté a puro Chorri, ¿eh? En la comparsa de al lado. Cuarto round. Mayor trabajo realizó al cabo de estos tres asaltos. 29 y medio para Quintana. 28 para Arce. Perazo. Un buen pro. A boxear. Buena perja. Nueva esta tarjeta. Punto y medio arriba para Quintana. Buen boleado. La tarjeta de la gente. Punto arriba para Quintana. Buen combate. El de Solano del pantalón más blanco que negro. A la derecha el raspado en los laterales. Es el topo Arce. Buen cruzado de mano derecha de Quintana. Le pidió más actividad al rincón. Muy bueno. Y se la pidió, se la reclamó también la ragaza. En la zona de comentario. Muy bueno. Compromiso con la pelea. El que se pone el over hoy desde el arranque es el topo. Parejo. Le pone el hombro, le pone el cuerpo. Le pone el corazón. Parejo. Se duplica en el esfuerzo. Es más bajo para el chico. Proviene de otra categoría. Y quiere ser protagonista. Alto, alto, alto. Abrimos, 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 abrimos. Cross de derecha. Son ligeros. Son ligeros. Cross de izquierda. La categoría que lo tendrá Tito Lemus el 26 de marzo en el Luna Park. Empiecen a averiguar. A sacar boletos. Domina el combate. Porque la pelea es grande. Una eliminatoria mundialista. Categoría VIP. Se viene el galés. Ligero. Claro. Muy bien. Es el pasaporte para pelear con el australiano Cambosos. Excelente. A un paso de Cambosos está Lemus y Lee Selby. Veremos quién lo da antes. Buen cruzado de la mano derecha de Quintana. Buena guardia. Necesita una explosión la pelea. Una zona de quiebre. Un momento cúlmine. Buen round. Excelente Afer Cup. Y el que tiene más mano acá es Quintana. Lo ha hecho izquierda. Que ganó 10 de 15. Lo ha hecho de derecha. No son malos los números de knockout de Arce, pero son menores. Fue una izquierda ascendente de Quintana. Lo domina. Y a ratos la sobra la pelea de Quintana. Por eso no se convierte en protagonista absoluto, dominador del combate. Y da esperanzas y vida a Arce, que es el boxeador que está trabajando. Un buen round. Bueno, no, no, sin golpe. Abrimos, 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 sin golpe. Nariz de Arce, rincones. Quinto round. Siete y medio de Arce. Comenzó. Empieza un capítulo más. El que desemboca la pelea en el... Un buen pro. Sector medio. Un buen apetito. Cruja el ring. Quintana salió de actitud determinante. De la mitad para adelante a buscarlo, el topo Arce. A presionarlo. Buen combate. Buena izquierda del topo. Buena derecha del topo. Dos aciertos de Arce. A derecha cruzada de Quintana. Esos aciertos de Arce los movilizaron a Quintana a tirar algo más. Muy buen. Uno, dos. Buena saliente de mano izquierda. Derecha y topo a la lona. Derecha y topo a la lona. Se quedó mirando al rincon Arce. Se quedó pidiendo aquí. Ocho. Nueve. Se queda, se queda, se queda, se queda, se queda, se queda. Llegó la bomba. Llegó la bomba. Llegó de Solano. Llegó la bomba. Fue de Quintana. El topo no quiso más. Se levanta el dale campeón en Pilar. ¡Qué linda definición de Quintanita! Lockout 5. Lo marcabas, Martín. Necesitaba esa reacción, esa descarga de Arce para que activara Sugar. Y llegó la definición en una combinación exacta, precisa, con apetito ofensivo y con ferocidad para filtrar ese uppercat de mano izquierda y sellar la maniobra con la derecha embistiendo Arce al tapiz para que no se levante más. Knockout 5 para Agustín Ezequiel Quintana y suma una nueva victoria antes del límite. 11 de 16. De esta forma. Lo mejor de la pelea. Round número 1. La moneda estaba en el aire en el primer asalto. Empezaba el topo de 0 a 100, marcando ese corazón clave para hoy ser fondista, por ejemplo. En el segundo ya Agustín Quintana empezaba a poner las cosas en orden. Con su técnica, con su distancia, con su mesura para elegir los golpes. De a ratos parcimonioso, intermitente, pero dominando. Teniendo como todo bajo control. Quinto y último. Y ahí viene el uppercat de izquierda, el cross de mano derecha y el sello final. Para la victoria en 5. Desde el espejo de los zapatos de Jorge Brizuela, viendo la definición de Quintana, llega el fallo del combate. De boxeo de primera, tengo el tiempo de combate. Al minuto de round número 5, ganador por knockout. Y el título sudamericano, peso ligero vacante. Queda en poder del nuevo campeón. De San Francisco Solano en el Gran Buenos Aires. El formidable sugar de la zona sur. Agustín Ezequiel Quintana. La bomba de Solano. Victoria, campeonato sudamericano. Este ligero da que hablar.